hola queridos amigos hoy vamos a preparar una deliciosa y esponjosa torta de mazorca o elote como le llamen en su país los ingredientes que necesitamos son mazorcas que no estén ni muy duras ni muy tiernas son 430 gramos ya desgranada o tres tazas bueno 135 gramos de harina de trigo 40 gramos de azúcar 380 gramos de leche condensada 4 huevos 180 gramos de mantequilla a temperatura ambiente una cucharada rebozada de polvo para hornear un cuartico de cucharada de sal un cuartico de cucharada de canela en polvo y una cucharada de esencia de vainilla ahora sí vamos a empezar con nuestra receta el primer paso es desgranar las mazorcas para así sacar los 430 gramos que vamos a necesitar y la limpiamos muy bien bueno acá ya tenemos la mazorca desgranada y lo que vamos a hacer es molerla nosotros tenemos el molino en casa entonces la molemos pero si ustedes de pronto no tienen la pueden licuar la licúan poco a poco hasta obtener una textura suave y espesa que no les vaya a quedar muy líquida miren así nos quedó después de molerla más o menos esa masita la que necesitamos y en un bowl la vamos a mezclar agregamos la mazorca la leche condensada y la esencia de vainilla y con una batidora eléctrica los vamos a mezclar muy bien listo acá ya tenemos la mezcla y la vamos a dejar reposar a un ladito mientras tanto vamos a tamizar los ingredientes secos la harina de trigo la canela en polvo la sal y el polvo para hornear los tamizamos muy bien y también lo vamos a dejar a un ladito mientras en otro recipiente vamos a volver cremosa la mantequilla entonces la vamos a batir en el número 2 durante un minuto y después le vamos a agregar los 40 gramos de azúcar y vamos a seguir batiendo durante otro minuto después vamos a ir agregando de a un huevo y vamos a ir batiendo no vamos a dejar de batir y vamos a seguir agregando los huevitos hasta que ya los agregamos todos y más o menos acá batiendo lo hacemos durante 5 minutos listo ahora sí vamos a agregar la mezcla que hicimos al principio de la mazorca la leche condensada y la esencia de vainilla y mezclamos por unos segunditos para que se integren todos los ingredientes bien mezcladita y ya por último le vamos a agregar entonces los ingredientes secos lo agregamos todo y con una cucharita lo vamos a revolver un poquito para que no se nos vaya espolvorear todo cuando cuando lo hagamos con la batidora ahí lo mezclamos un poquito para que no nos salpique todo y ya lo vamos a mezclar con la batidora durante 30 segundos ya si ven que les faltó mezclar un poquito pues con una cucharita lo pueden terminar de mezclar y listo tenemos nuestra preparación vamos ahora a enmantequillar el recipiente en el que la vamos a hacer bien en mantequillada bien engrasadita por todos lados para que no se nos vaya a pegar para que desmolde muy fácil también nos gusta agregarle un poquito de harina de trigo seca y la vamos a distribuir por todo el molde citó así nos va a salir súper fácil y agregamos la mezcla desde el centro así despacito hasta que quede bien esparcida por toda la hollita listo ya la podemos llevar al fuego es importante a fuego mínimo muy bajito la vamos a tapar y se demora más o menos 90 minutos en estar aquí ya estuvo nuestra torta recuerden meterle un palillito o un cuchillo y cuando salga limpio ya está en el punto ahí ya le pueden apagar aquí la desmoldamos si quieren con una espátula pueden primero por los orillitos hacerle despegarla por los orillitos y mire que les va a salir perfecta esa torta quedó deliciosa quedó esponjosita miren ese color tan bonito aquí la vamos a partir vamos a mirar cómo nos quedó miren ahí la prueba de que quedó súper esponjosa por eso es importante que lo hagan con las medidas que les dijimos para que les quede perfecta miren esa torta tan deliciosa esponjosa suavecita deliciosa para compartir con nuestra familia con nuestros amigos no de verdad que no nos cansamos de comer esa torta creo que la mejor torta que hemos hecho de verdad que la mazorca queda riquísima en todas sus preparaciones miren esa delicia pueden agregarle leche condensada por encima le da un toque dulcecito muy rico bueno esperamos que la puedan preparar en su casa que la disfruten y no olviden darle me gusta si les gustó esta receta